Pero yo me retiro a la vida, yo me tumbo aquí y a todo por culo, no es esto. Es que mira, espérate, voy a hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo, ¿vale? Para que lo entiendas. A ver, lo que tú estabas haciendo seguramente es esto. No, 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 era más enfocado a mí, así. O sea, aquí, creo que era. No, es que no sé dónde estaba. A ver, o sea, ponte enfrente a mí. Vale, aquí. No, más enfrente, más enfrente, más enfrente. Ponte aquí tú, como si fuera yo. ¿Por qué mejor no se pone jota? No lo sé, es que esto me hace más gracia. No quiero dejar de señalar algún problema. O sea, básicamente, en vez de hacer así, ha hecho así. Sí que es cierto que en vez de estar así, en plan caramelo, literalmente te veía así. Sí, así. En plan, ¡buah, el caramelo! Increíble. No puede ser. No puede ser. Por eso he dicho que tenía pinta de ser un fallo de perspectiva porque... Sí, cuando me dijo cero, yo cero. Claro, yo estaba en mi bola, en mi mundo, y de repente escucho mi nombre y yo, ¿yo qué? Sí. Jajaja. ¿Yo qué he hecho ahora? Ahora tienes barritas aquí. Gracioso. Ay. ¿Qué ha pasado con mi primo? ¿Que ha leído su nombre en Twitter? Eh, que ya explotó el botón a la otra ruso. O sea, se explotó. Explotó. Ah, sí. Eh, ruso explotó. Por fin. Se acabó la tinaría de ruso, claro. ¿Eso es bueno o malo? Eh, depende. Sin importancia. Ah. Sí. Ah, claro. No importa. ¿A ti te importa? No. No sé. ¿Debería? No mucho. Bueno, quizás sí, porque si arrastras, ¿qué comienza a hacer? El líder, por ejemplo. ¿Qué? ¿El líder de qué? De este motín, no. ¿Y por qué? De la banda del barrio. ¿La banda del barrio? De eso va a comenzar a ser, ¿no? El líder. ¿Pero de cuál de todos los barrios? De todos. Claro. ¿De todos o...? Hostia, pues tiene para elegir, eh. No, no tiene para elegir porque... O sea... Escúchame, yo tampoco... Yo tampoco sé lo que estás hablando. Tú sigues en el juego. Ah, ya. Bueno. Estoy intentando hacer un sac, ¿no? Pero qué pesta que no los pilla y tú. Te metes y estoy mal. No me entero. Yo tampoco. Me voy ahora, me voy. No, no te vayas. ¿Por qué? Si tengo que organizar esto. ¿Qué? Pero son... falta mucho. No, falta una hora, literalmente. Bueno, con ocho minutos. Ah, bueno. Eh... Tengo que... ¿Qué tienes? Listo. Eh, ¿qué tengo? Nada. Ah. Sino que estoy configurando mi relic un poco. Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Los dos tienen teléfono rojo, ¿no? Ajá. Eso también es protocolo del... Del trabajo. No. O sea, el teléfono rojo. El rojo, el rojo es mi favorito. Y... Y... Él quería uno de un color. No lo tenía, pero había rojo. Mmm... Todavía se han traído una granja. Más azul o oscuro. No. Eh, yo tengo el verde ahora, pero me compré uno azul también. A ver. Pues el verde lo tengo acá. El azul está en el coche. Al coche. Eh... ¿Mi coche? Sí. Lo traigo, lo traigo. Vale. Llevas cocaína, seguro, en el coche. Jajaja. Jajaja. Mira, si... Si supieses la de cosas que me he encontrado cargando coches... Jajaja. Literalmente el matito Orion llevaba un taser en el coche. Es que a mí me hace toda la gracia porque es en plan... No te preocupes, ya pa' qué. No, yo se lo he dicho. Qué lástima desapareciese esto. De repente. A ver. Sácatelo. Pero no puedo. ¿Por qué no puedes ir? A ver. Deja el roto. ¿Qué? No. Este es el azul. Eh... En un poste. Tengo que ir a ver si está el naranja. ¿Hay naranja? Ah, bueno. Hay como siete colores, ¿no? Sí, pero voy a ver si está el naranja. No. No sé si está el naranja. Bueno. Uy, 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 uy. ¿Qué? Casi, casi. ¿Qué? Casi me muero. ¿De qué? De... inanición. Esa tarea es feo. ¿Quieres tener un polígrafo? ¿Polígrafo? ¿Cómo? Sí. ¿Para qué? No sé. O si quieres. A ver. Mira. Polígrafo. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Polígrafo? Sí. Sí. Eso no es un bolígrafo. Sí, es un bolígrafo. Bueno, a ver. Para escribir sirve. A ver, escribe. ¿Estás segura? Pero escribe en una hoja. En una hoja. Si quieres que te saque cero el contrato, porque... Vale, espérate. No es fui. Necesito. No es 20. Si. No es uninjicamente... No es que te... Preceto hilo. Joder. Cristiano. Ah... que... que tintaantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiнитantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantianti y chutitenestiantiantiantianti ti mortiantianti stagedantiantiantiantiantiantiantavait positivo Yo le di un boli y me dijo ¿Puedo firmarlo con sangre? Y dije, a ver, por poder puedes Ok Sí, me da miedo, Jota Se lo toma todo muy en serio, la verdad Pero la idea fue suya No, claro, claro ¿Qué es eso? Bueno, voy a guardar esto No vaya a ser que de repente venga un boli Y me vea con un papel en sangre Sí, mejor Pues es un acuerdo vinculante A poder ser no, eh, recuerda la multa Ah, vale, sí, fuera, sí Es que he puesto Una pequeña multa En el caso de que tumben a alguien aquí dentro Porque no me gustan las tonterías Bueno, voy a cobrar Todavía estoy pensando en 3.500 y 2.000 O sea, si tumban a alguien aquí A pagar Wow Y si la poli se entera Otra multa más Obviamente Obviamente O pagas O denuncias ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Tranquilamente te podría decir Cero Te pago 3.500 Y lo acuchillo a este hombre Sí ¿Qué? A ver, ¿por poder? Ahora, si es para un homicidio ya sería más caro, obviamente Claro, no Lo mío sería puñaladita entre amiguitos, ¿no? De colegia Entre amiguitos Sí, de las típicas que se hacen rastas con el ruso Pues así En una conversación de estas De repente va a aparecer el patrulla este Que aparece todos los días Con 4 polis Sí Va a ser como ¡Poli! Y seguro que le van a secuestrar otra vez a Dani O sea, a Simon ¿A Dani? A ti te han secuestrado 3 veces ya ¿La poli? Ah Ah Yo estoy hablando de la poli Bueno, y al poli también ¿Por qué te secuestran a los polis? Porque su novio es uno Eso es raro Ah ¿Qué? No, jamás me han secuestrado Simon, seguro ¿Qué dices? No, no, no Claro No Vaya, vaya No estoy loco Vaya, vaya Aquí no hay playas, eh La caballa Estoy loco La... La... En fin Ah Un minuto Colo, colo, cola Coño, es verdad Un minuto ¿Cómo que un minuto? Sí, eh Pa' cerrar ¡Vamoo! ¿Quieres algo antes de cerrar? Eh No, estoy bien Estoy bien Vale Un rasca Un rasca Ya vine a... No Voy a perder Eh, hoy han ganado, eh Hoy han ganado Hoy lo han ganado Ya gasté mucho No, ganó el ruso El ruso siempre gana, tío El choco que los tenemos... Los tenemos trucados para el ruso O sea, el ruso una vez gastó 20 y ganó 50, tío ¿Qué? ¿Qué? El hijo... A ver, si... 50 al final le ganas 5 Pues... A mí, de varias veces que he comprado Pues no Me ha ido tan bien, que digamos Yo ya no le meto la ludopatía Después de lo del casino Eh... Yo tampoco Me la pienso mucho en realidad Eh... Ahora sí Ay... Pues... Menos de un minuto Y... Y le doy Y ya sé que son el punto Pero es que lo hemos puesto a 31 Ah, sí Cierto Me tengo que acordar A ponerlo ahí 29 Porque el minuto cuenta Sí, no voy a ser Que justo venga Y me diga Ay, ese minuto justo Mira, mira Eso me lo hicieron el otro día Y me acordé Me acordé de la gente que trabaja En... En las tiendas normales No, en las tiendas No, en los restaurantes No, lo que molaría Debería hacerle un minuto Si vienes un minuto Cierra la puerta Ahora te quedas aquí conmigo Un rato Ahora vuelvo Está demasiado coordinado ¿Eh? Que estás demasiado coordinado ¿Por qué? No sé No sé No trabajas tú, Jota Pero si Lleva trabajando todo el día El pobre No trabajas tú, Jota Como tú llevas todo el rato Durmiendo El pobre El pobre Lleva todo el día trabajando Pues sí Que no tiene vida social Joder que no Así lo he conocido Porque tú estabas haciendo vida social ¿Cuándo? ¿Cuándo llevo vida social? Cuando llevabas el casquito ¿Cuándo llevo? No, no Que pareces una carrillera Eh... Muy poco, la verdad Si hiciera vida social Hubiera estado ahora en el yellow De hecho sí De hecho sí Sí A veces he estado trabajando Y estás así como una máquina Y ya está ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántas? Bueno, que está creo el chico nuevo también Pues no sé Estarán sus compañeros O sea, o sea Que hablando Hablando de De hamburguesas y mierdas de estas Los del Pulse O sea, mis primos Les digo el otro día Hacerme un pedido Porque están todo el día Que... Es que tengo hambre Es que no sé qué Es que no sé cuánto Pues ya Lleva siendo hora Pero, pero La madre que me lo parió De tal palota la astilla O sea, no No cocinan Solo piden Comida preparada Cuando estaba A ver, mejor Más dinero para nosotros Pero Claro Porque concretamente Las hamburguesas Sí que llevamos Tajada buena Pero me cago en la puta Tío O sea, es que Les eché la bronca Porque les dije Pero ¿Quieres Comprar Coyo Que estoy literalmente Tres horas Al día Disponible Y lo sabéis Y lo sabéis Y me dice Sí, sí Un día de estos Vamos Hola Hola ¿Cómo tal? Bien Está bien Qué bueno ¿Me vende una hamburguesita por favor? Justamente habíamos cerrado Ah, ya Me largo ¿Tienes mucho hambre? No, sí me aguanto Vale Lo digo A ver Lo digo más que nada Porque Si no tienes mucho hambre Tampoco Tienes Yo tengo una hamburguesa acá Bueno, aparte Claro Te voy a decir que Tienes varios locales abiertos Ahora mismo De hecho De hecho sí La munación central Creo que está abierto Al menos antes Estaba abierto Sí Sí Por Ah, pues Pues aprovecha y acércate Que están por ahí Los de Militech Y seguramente te echan un cable En ese aspecto Venga, de suerte Tú cuando eso Me mandas un mensaje Con todo Te voy a mandar la ubicación Como un matito Pervertido y ya está Ven para acá Vale Pervertido Ok Ahora me manda Ahora me manda Una foto De un cuarto ¿Sabes? En plan Es aquí Sí Sí, sí Y sin ropa Jefe, ¿y si vamos viendo Un aumento? Vamos viendo una soga O sea, no, por favor A ver Sería peor Sería peor Tener a sus seres Que vivir O sea, no está bien Sí, no Buen punto Buen punto Bueno Eh Estás loco J No estoy loco Estás loca tú ¿Qué has dicho de la suerte? Yo Sí Supongo Todo depende de cómo me vea en esta próxima hora Porque Yo Mi energía a partir de cuando cierro Mengua drásticamente Ah, bueno, bueno Pues a ver Y Y Vas para allá Y pues Vamos a ir de Chile Pues sí Pues sí De todos modos Ya iré avisando Ok Pues Nos vemos Cero Venga Suerte Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.